Buenas tardes, estamos con Frick Arnold, mi nombre es Johan Bustos, bueno Frick, la que proviene es el origen de tu nombre. Mi nombre es youtubero, por decirlo así, viene un día que quería crear un canal en YouTube y quería comenzar a subir mis videos, digamos que yo soy una persona muy, o sea me gustan mucho los videojuegos y todo ese cuento, y a las personas que les gusta mucho eso le dicen, le dicen Frickis o Fricks, entonces yo dije, bueno entonces me voy a poner algo como con Frick y mi nombre, entonces pensé, primero pensé Arnold Frick y dije no, suena feo, entonces mejor me coloque el Frick Arnold y pues eso ahí me ayudó mi amigo DVD, yo ahora con él trabajo en el canal de Ian Dividi X. Ah que bien, ya que tenemos las motivaciones para los videos. Las motivaciones, sobre todo los comentarios de la gente, que nos gusta, y algunas veces que ellos dicen que no les gusta y eso, me parece muy importante, sin la gente no existiría nada de este movimiento. Ok, bueno cuéntanos, ¿qué motivaciones tienes o qué proyectos tienes para tu vida? Proyectos para mi vida, pues hay varios, quiero que mucha gente conozca lo que hago, que mucha gente conozca mi canal, mucha gente se divierta con mi canal, quiero que mi canal sea uno de los más conocidos en Latinoamérica y si es posible en el mundo, me parecería muy chévere. Y, ¿qué fue lo otro que me preguntaste?